Esta receta que les voy a enseñar que son cubitos de caldo de verdura es una receta muy fácil de hacer y es súper interesante porque los podemos guardar hasta por 5 meses en el congelador y son sopas o caldos de sopas que estamos utilizando con ingredientes naturales que no llevan ni químicos ni conservantes. No se preocupen por la cantidad de los ingredientes porque estará por escrito en la descripción de este video así como en todos mis videos. Yo utilicé lo que es ajo, cebolla, cilantro, cebollín, apio España, perejil, también utilicé zanahoria, utilicé ajís y utilicé okumo, ustedes también pueden utilizar ñame, o sea todo lo que ustedes normalmente le echan a una sopa o un caldo de sopa de verduras, ustedes lo pueden picar en pedacitos como lo estoy haciendo yo y lo pueden utilizar para esta receta. Recuerda que en la descripción de este video les dejo por escrito las cantidades específicas y los ingredientes que utilicé para realizar esta receta. Si estás viendo esta receta es porque te gusta mucho la idea de poder cocinar algo en poco tiempo y que sea saludable así que te invito a que veas mis otros videos donde te enseño a hacer lo que es el caldo de carne y el caldo de pollo no te lo puedes perder porque tenemos esos videos también aquí en este canal así como muchas otras recetas que sé que te van a gustar. Después que tengamos todo ya picado lo reservamos en una olla, en una taza y vamos a colocar en un sartén un poquito de aceite vegetal y vamos a añadir nuestras verduras y nuestros aliños. Lo vamos a revolver muy bien y vamos a esperar a que se cocine por unos 5 minutos. Ya desde que haya pasado ese tiempo vamos a añadir los 80 gramos de sal. Si tú no consumes sal entonces no te preocupes porque puedes omitir este paso pero si tú eres una persona que consume sal pues normal, la sal normal, añade 80 gramos de sal a esta cantidad que te estoy dejando en la descripción de ingredientes. No te preocupes porque no va a quedar nada salado sino que va a estar bien distribuida en cada cubito de caldo de verduras. Ya después que veamos que las verduras, esta preparación empezaron a botar su jugo lo dejamos cocinando unos 8 minutos más y lo llevamos a la licuadora o pueden utilizar una licuadora de mano como lo están viendo en este momento y vamos a hacer un tipo puré. Después que ya esté todo bien, digamos, triturado vamos a colocarlo en una bandeja que tenga papel encerado, papel transparente o papel de aluminio y lo vamos a esparcir de manera uniforme para que después la llevemos al congelador mínimo por 8 horas o toda la noche para que después continuemos con el siguiente paso. Ya aquí yo la tengo lista, la voy a tapar para que no tome olores en el congelador ya aquí ha pasado toda la noche así que lo voy a despegar del papel encerado que le coloqué y los voy a picar en cuadritos los cuales van a ser aproximadamente de 8 gramos. Después voy a picar pedacitos de papel aluminio donde los voy a reservar de manera individual para después entonces tenerlos ya en la nevera. Pueden guardarlos en una bolsa Ziplos y pueden marcar las bolsas Ziplos indicando la fecha en que hicieron esta preparación porque como les indiqué al inicio del video les puede durar hasta 5 meses en el congelador. Es una manera muy práctica de tener una sopa lista sin conservantes y sin químicos. Si has llegado a esta parte del video es porque te gustó tanto la receta como a mí así que te invito a que me hagas saber en los comentarios de dónde me estás viendo para enviarte un saludo muy especial. Miren yo coloqué aquí que es un caldo de verdura y que lo hice el 36 del 2023 y ahora lo puedo guardar así en el congelador. Miren qué práctica es esta receta yo sé que les va a encantar porque es espectacular. Ahora les voy a enseñar cómo se va a hacer en el momento que ustedes quieran tomarse su caldito de verdura. Ahora van a añadir agua muy caliente en un plato de sopa y van a añadir uno de los cubitos de caldo de verduras y le van a dar vuelta hasta que se disuelva y listo. Así de delicioso y de fácil ha quedado nuestro caldo de verduras. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. No olvides que también tenemos la receta de caldo de pollo y de caldo de carne. No te olvides suscribirte y compartir este video. Me despido porque me voy a tomar este delicioso caldito de verdura. Hasta una próxima receta más en Sabores Venezolanos. Chau chau.